Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad rechazaron una apelación presentada por el alcalde de Misco, Neto Brán, con la cual pretendía que se le otorgara un amparo provisional que dejara sin efecto una sanción por 50 mil dólares que el Tribunal Supremo Electoral le impuso por haber utilizado actos religiosos para promover su imagen. Según se indica en la resolución, no se cumplen los preceptos para aceptar su apelación y, por lo tanto, deberá esperar la resolución definitiva de la Corte Suprema de Justicia para completar el análisis del caso. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral impuso la sanción cuando fue postulado como candidato alcalde de Misco por parte del partido Todos en la contienda pasada, situación que fue analizada por la supervisión del tribunal que determinó que éste incumplió al haber promovido su imagen utilizando aspectos religiosos, mismo que está prohibido según la ley electoral y de partidos políticos. De momento, con esta decisión, la multa de 50 mil dólares sigue vigente a expensas de conocer las decisiones judiciales sobre si se deja firme o no la misma.